Colombia enciende sus alarmas por el aumento excesivo de la deforestación en el país. Las inundaciones, avalanchas y tormentas tropicales que se presentan en el territorio nacional incrementan su poderío debido a este flagelo. Y esa afectación se ve reflejada en la pérdida de los servicios ecosistémicos globales, por ejemplo, la regulación del clima, la regulación del agua dulce que tenemos circulando en el planeta. Las destrucciones de estos ecosistemas ponen en riesgo el bienestar de todos los colombianos. Estos sistemas urbanos se alimentan y se nutren de muchos de los servicios ecosistémicos. El tráfico de madera, los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, entre otros, ha generado que Colombia pierda más de 220.000 hectáreas de árboles, lo que conllevó a que la Contraloría General de la República le pusiera la lupa a esta grave problemática. Las corporaciones nos llevan un adecuado control a la deforestación. Además, los permisos de aprovechamiento forestal que se pudieron revisar tenían algunas dificultades en su expedición, alguna sobreposición de áreas, algunas áreas mucho más grandes las otorgadas. Debido a este flagelo que amenaza cada día con la supervivencia de muchos ecosistemas, la Contraloría General de la República realizará dos auditorías a las corporaciones autónomas regionales con el fin de evaluar las obligaciones en el control de la deforestación. Desde el Parque Natural Chicaque, informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias. Gracias.